El ex marido de Fergie furioso con Grimm por burlarse de su interpretación del himno El ex marido de Fergie furioso con Grimm por burlarse de su interpretación del himno La diva fue convocada por Juego de Estrellas de la NBA de 2018 para hacer su versión del himno estadounidense, pero no le salió como esperaba. En consecuencia, llovieron las críticas y memes. El ex marido del artista, Jose Wammel, salió a defenderla en Defour, donde confesó que le sorprendió la reacción de uno de los guerreros de Golden State Warriors, Draymond Green, quien capturado por las cámaras de televisión riendo incontrolablemente mientras Fergie entonaba su versión del estandarte estrellado. Lo que me hizo enojar fue que estaba tomando muchos comentarios realmente crueles, la gente realmente estaba haciendo trolls, explicó The Wammel, en una entrevista con Christine Lea y DFS1. Yo estaba enojada en Draymond Green, en primer lugar. Creo que le debía una disculpa. Pensé que era una especie de pinchazo. Pensé que era una especie de pinchazo. . Pensé que se hubiera sido un hombre de verdad, al menos le habría llamado y le habría dicho, escucha, lamento haberte causado todo esto. . Eso es lo que hubiera hecho un hombre de verdad, en mi opinión. . Ante la viralización de la reacción de Green en las redes sociales, Fergie salió a hablar y se defendió en The Hollywood Reporter, siempre me sentí honrada y, orgullosa, de haber interpretado el himno nacional y anoche quise probar algo especial para la NBA. . Soy una tomadora de riesgos artísticamente, pero claramente esta interpretación no alcanzó el tono deseado. . Amo este país y honestamente hice mi mejor esfuerzo, admitió la diosa. . 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 Gracias por ver el video.